¡Suscríbete al canal! 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 al cabo, el chocolate como tal no engorda, no le echen lo que le echan, acuérdate Julio, la gente no le eche la culpa al chocolate, exacto a la cerveza y a la fritura a otras cosas, exactamente mira pa allá, este es un experto este es un experto, este hombre me gusta la filosofía del hombre yo llevo en la industria de los licores más de 11 años y yo me ganaba la vida comiendo y bebiendo muy bien, yo comía más de 6, 7 veces al día mira gente, muchas gracias por la bienvenida que nos has dado en el local les deseamos mucho éxito gracias por su amabilidad y pues mire gente, vamos a probar esto así que hay que apoyar aquí a al chocolate montadero para que vengan gente bye bye y y y y y y y y Bueno, aquí estamos en la cervecería. F-O-K, para que no se escuche feo, por aquí las cervezas locales, seguimos por ahí, aquí le da todo lo que es los tanques de las cervezas, donde se confecciona este producto que tanto nos gusta a nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!